Valverde, pasa el balón, loco trueque, 3 del PSG por Osimen y loca asistencia a Hanan con knockout incluido. Arrancamos el noticiero de hoy contándote el loquísimo trueque que el PSG está preparando por Víctor Osimen. Millones de euros y 3 cracks por el atacante nigeriano. En los últimos días, hemos contado que el conjunto parisino tiene gran interés de que el killer del Napoli sea el reemplazo de Kylian Mbappé. Pero saben que será una operación costosa, una operación que puede llegar a 230 millones de euros. Por ese motivo, y de acuerdo al diario italiano Il Matino, ofrecerían a Marcos Asensio, Kang Inglis y Carlos Soler, tres randísimos jugadores, pero que no están pasando por su mejor momento en París. Estos tres jugadores suman un valor de mercado de 62 millones de euros y Vila Orentis, presidente del Napoli, es reconocido por ser alguien inflexible a la hora de negociar. Por lo que si el PSG ofrece Asensio, Kang y Soler, también tendrán que ofrecer 60 millones de euros para llegar al precio de cláusula de rescisión de Víctor Osimen. Por otra parte, diferentes medios en Francia aseguran que el PSG ya habría comenzado a negociar con el nigeriano y le estarían ofreciendo cuatro años de contrato con un salario de 13 millones de euros netos al año, además de otros milloncitos en cuanto a tema de patrocinadores y derechos de imagen. Cuatro, ya hay precio por Musiala. Ayer te contamos que el City quiere Musiala y irían por él este mismo verano, pues ahora diferentes medios ingleses han revelado que el conjunto de Pep ofrecería 120 millones de libras esterlinas al Bayern por su máxima joya. ¿Aceptarán? Tres, así se ve el nuevo parque temático de Madrid. Gambetero desde hace tiempo se ha estado trabajando en un parque temático de Real Madrid en Dubái. Y por fin hay videos de cómo se ve por dentro. Dos, fea enfermería millonaria para Chelsea. El club inglés ha informado que Enzo Fernández y Alex Dizayzi están siendo evaluados médicamente y se unen a las nueve jugadores que actualmente están de baja en el equipo de Pochettino. Este 11 lesionados le ha costado 526 millones de euros al Chelsea. Uno, detienen a fan que azotó a jugador. Hace unos días te contamos cómo un aficionado agarró a la tiga a su son delantero de la litija tras acabar la Supercopa de Francia. Y en las últimas horas se ha confirmado que el aficionado ha sido detenido por las autoridades de Emiratos Árabes para enfrentar las consecuencias correspondientes. Ahora vayamos a los partidos de este fin de semana, gambeteros. Comenzamos por la Premier League. El Newcastle humilló 4 goles a 0 al Tottenham con una increíble actuación de Alexander Isaac. El Brentford venció 2-0 al Sheffield United y el Nottingham Forest empató 2 contra Wolverhampton. Y el Manchester City recibió el Luton Town y fue todo un baile para el equipo de Pep Guardiola. Al minuto 2, después de tanto rebote, Haaland remató en el aire y de primera instancia parecía que había marcado un golazo. Sin embargo, le rebotó en la cara a Daiki, jugador del Luton, y fue considerado como autogol. Vaya manera tan rara de asistir por parte del noruego. En la segunda parte, al 64, apareció Mateo Kovacic para marcarse un tremendo golazo. Julián Álvarez le mandó la pelota cerca del borde del área y el croata no se la pensó dos veces para disparar. Al 76, Haaland marcó de penal, aleja la presión y vuelve a recuperar confianza tras no haber anotado en el Santiago Bernabéu versus el Real Madrid. Al 87, Ducu puso un cuarto para fabricar una gran jugada. Y Barriol puso al quinto al 90 más 3. Y qué pedazo de gol, parece que el central croata solo sabe marcar grandes goles. En la Liga Girona se desinfló completamente Gambeteros. El Atlético de Madrid le pasó por encima 3-1. Y ojo que Griezmann marcó un doblete después de varios partidos de sequía. Una pequeña amenaza al Dortmund para la vuelta de cuartos de Champions. Vamos con el Real Madrid Gambeteros, que antes de iniciar el juego contra el subcampeón de la Copa del Rey, Duke Benningham conoció a su gemelo. Su nombre es Daniel Castilla, es atleta español. Ya en el partido de Madrid sin Vinicio Rodrigo y Camavinga de inicio, apretó con todo en la primera parte, pero el gol no llegaba. Tuvo que hacer inicio del segundo tiempo para que apareciera Chaumeni y pusiera un golazo de otro partido. Y ojito que en una jugada, Brahim perdió el balón por no pasarla. El mayor que tenía una jugada de peligro, sin embargo, Valverde se aventó un sprint y cortó la jugada. Después de eso, se le vio molestísimo y le gritó al marroquí, ¡Toca el balón! Fede mostró carácter, coraje, esas agallas que necesita un verdadero capitán. Así el Real Madrid llega a 78 y no cede ni un solo paso entre el Barcelona. Y hablando del Barça, en el once hubo sorpresas como Víctor Roque, Héctor Ford y Marcos Alonso. Claramente pensaron la vuelta contra el PSG, pero ojo que eso no significaba regalar el partido. Xavi advirtió la semana pasada que si no ganaban, la liga estaba acabada. Ya en el partido, los culés apretaron desde el primer minuto y la recompensa llegó al 37 con un señor gol de chilena, João Félix. El portugués dio un gran juego y estuvo un participativo. El partido ya no se movió y el Barça llegará a 8 puntos por debajo al Clásico contra el Real Madrid. ¿Aún hay liga o ya no hay nada que hacer? Yo los leo. En la Bundesliga, el Bayern se resiste a ceder su ceremonia de títulos, pues vencieron a la Colonia dos goles a cero con la actuación de Thomas Müller y Guerreiro. La mala noticia es que Quintincoma sufrió una lesión muscular en el muslo derecho y le habría dicho adiós a la temporada. Se espera que esté listo para ser convocado con Francia para la Eurocopa. El Borussia Dortmund derrotó dos goles a uno al Gladbach. En este partidazo pasó algo rarísimo. Savitzer cobró un penal, anotó y el Bar avisó que no era penalti y anularon el gol ya marcado. Algo jamás visto. Pero bueno, continuando, el Leipzig aplastó tres goles a cero al Bosurgo. Cerramos la noticia de hoy contándote que al Barcelona se le cae un nuevo mega DT para reemplazar a Xavi Hernández. La directiva sigue teniendo como primera opción convencer a Xavi que se quede, pero al día de hoy sigue firme con que se va. Y uno de los nombres que más ha sonado para reemplazarlos, Julian Nagelsmann. Sin embargo, su opción se habría caído completamente. De acuerdo al prestigioso Diario Bild, el técnico alemán regresará al Bayern Múnich la siguiente temporada y ya tendrá un acuerdo, llegaría al club si se rompe su vínculo con la selección alemana. La única manera de que Nagelsmann se quede sin trabajo es haciendo un gran trabajo en la próxima Eurocopa, pero pinta difícil si tenemos en cuenta que la sección alemana está pasando un momento muy complicado en cuanto a resultados, a pesar de tener una plantilla con mucha calidad. Nagelsmann era una de las opciones preferidas de Deco y Laporta. Aún había opciones para pelear por él, pero la directiva entiende que si el técnico no es capaz de esperar un mes, ya no es el candidato adecuado para sustituir a Xavi. Pero sí, gambeteros, el entrenador español sigue siendo la opción número uno para la próxima temporada. Pero también se mantienen firmes los nombres de Thomas Tuchel y Nancy Flick. ¿Con cuál de estos tres te quedarías? Peleamos en los comentarios.